Soy Irais Fuentes, soy maestra en relaciones internacionales, soy licenciada en geografía y actualmente soy doctoranda en estudios feministas en la UAM Xochimilco, así como también pues soy profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde imparto la asignatura de Medio Oriente y también en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Me ayudó muchísimo, especialmente a decidir como mi tema de maestría. Muy bien que tuvimos un par de sesiones a propósito de Irán, mi especialidad es en Irán justamente, y acá en el diplomado tuve la oportunidad de conocer a diferentes investigadoras, como la maestra Alejandra Gómez Colorado. Es ahí ella cuando con esta expertise, su trabajo de campo en la República Islámica de Irán, me generó muchas inquietudes, especialmente pues porque era una de mis primeras aproximaciones a la región de Medio Oriente, y es acá con muchísima ayuda del diplomado de ASIM en el PUEA que llegó, llegué a conocer más investigadoras, más investigadores y una perspectiva mucho más amplia. Y todo ese panorama sumamente amplio que me brindó el diplomado pues me ha ayudado a poder entrelazar, ir conjuntando y tener idea al momento de dar los temas. Este diplomado pues ofrece una perspectiva sumamente amplia y bastante rica en diversidad de perspectivas. El diplomado está conformado por una planta de profesores que son especialistas en la región, justo tienen una consolidación tanto nacional e incluso internacional. Entonces eso es una aportación gigantesca al conocimiento, especialmente porque pues como sabemos acá los estudios en México, pues nos centramos sobre todo América Latina y bueno Estados Unidos y un poco Europa, que son como las regiones centrales. Y desafortunadamente pues no conocemos mucho más allá de esas espacialidades. Entonces claro, cuando llegamos a este diplomado, pues nos abre un panorama sumamente amplio, una diversidad de temas que también podemos vincular incluso con nuestra propia vida cotidiana. Y además nos vamos encontrando con estos futuros colegas, compañeros, compañeras, investigadores, profesores y demás, pues que trabajan en el área. Yo por eso lo recomiendo muchísimo porque también es un diplomado, reitero, interdisciplinario. Entonces no solo está enfocado a una sola población estudiante, sino tiene esa posibilidad, esa riqueza de poder como explorar otros campos de las disciplinas, no solamente la política o las relaciones internacionales, sino reitero, la antropología, la etnografía, la historia y una diversidad de temas bastante amplios.